Buenos días a todos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, querido consejero de Cultura, don Gonzalo, don Luis, un privilegio compartir mesa y doña Aurora, pues lo mismo. Veníamos comentando, hemos estado comentando en la puerta del museo, muchas anécdotas personales en torno a la construcción del edificio, la evolución propia del proyecto de Atapuerca y la verdad es que para mí es una satisfacción volver a un sitio que me resulta tan familiar. Vivo aquí cerca, he ejercido de anfitrión, no experto en esta mesa, la verdad, cuesta decir que se hace de anfitrión en este museo, pero sí se lo he enseñado a la familia política, familia extranjera, amigos y es un orgullo para mí volver a estar hoy aquí, en el proyecto cultural y científico más consolidado y más ambicioso que tenemos en Castilla y León y que es un referente, sin lugar a dudas, no solo para la ciudad de Burgos, sino a nivel mundial. Si uno quiere saber de arqueología, si uno quiere conocer los orígenes del hombre en el mundo, no se tiene que ir a Londres, no se tiene que ir a Nueva York, no debe viajar a París, sino que tiene que venir a Burgos, porque es Burgos el lugar donde está el origen del primer hombre europeo, como ha sido el reciente descubrimiento que se hizo público en el pasado mes de julio, con ese trozo de cara, con una antigüedad de 1,4 millones de años que se dice pronto y que pone en valor y lo que pone en relieve es que el proyecto de Atapuerca tiene aún muchísimo recorrido en el ámbito de la arqueología, de la investigación, de la divulgación y que la Junta de Castilla y León, como no puede ser de otra manera, va a perseverar y va a reforzar el apoyo que tiene este proyecto, porque es bueno en sí mismo, porque es bueno para la ciencia, es bueno para el saber y, por supuesto, porque es bueno para atraer turismo y actividad a la ciudad de Burgos y a la comunidad de Castilla y León en su conjunto. Una mañana como la de hoy, fresquita, nos recuerda que aquí no vienen los alemanes ni los ingleses a ponerse morenos. Si alguien viene a Burgos es buscando conocimiento, buscando el origen del hombre, buscando el origen de la lengua, que es otro de los proyectos que está manejando la Consejería de Cultura. En definitiva, viene a conocer nuestra historia, nuestro patrimonio y a volver a su casa con algo más de conocimiento del que tenía cuando vino a Burgos. Para todo esto es indispensable, como he dicho ya antes, seguir esa línea, seguir esa senda y reforzar este proyecto. El Museo de la Evolución Humana ha ido creciendo con el tiempo y ha ido incorporando nuevas piezas, nuevas piezas fósiles, nuevos elementos permanentes, temporales y eso le ha merecido el reconocimiento del gran público. Son los museos con más impacto en Internet, con más seguidores en redes sociales, con mejores valoraciones en TripAdvisor y todo eso es mérito del equipo de profesionales que hoy estoy encantado que me acompañen en esta mesa. Profesionales como doña Aurora Martín Nájera, que es la actual Coordinadora General del Museo de la Evolución Humana y que hoy anunciamos que será la próxima directora del Museo de la Evolución Humana y la próxima directora gerente del sistema Tapuerca, que engloba no solo el museo, sino también el yacimiento y el centro arqueológico. A mí me gustaría reconocer este mérito a quien realmente lo tiene, que es don Gonzalo Santonja, que es de su aterrizaje como consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, viene poniendo orden donde había caos. Esto se ha manifestado también en otros proyectos que llevaban años estancados, como es el proyecto de la Casa del Ibes en Valladolid, que era una gran reivindicación de la ciudad de Valladolid y también es, por ejemplo, la situación en la que estaba actualmente el sistema Tapuerca, con una vacante desde hace más de un año, sin director, sin cabeza visible, sin un responsable. Y a mí me gustaría reconocer el mérito a Gonzalo de haber asumido el liderazgo de este tema, de haberlo tomado como una verdadera prioridad, porque para nosotros es una prioridad que este museo funcione, que este proyecto funcione, que sigan atrayéndose turistas y que Burgos siga siendo un referente en materia científica y cultural. De Aurora puedo decir muchas cosas, porque tengo referencias inmejorables, todas transmitidas a través de Gonzalo. No tenía el gusto de conocerla en persona. A Luis le seguía en la prensa, porque es todo un personaje público y le conocía de leer la prensa local. Pero de Aurora yo me he quedado fascinado con su trayectoria personal y profesional. Es la primera mujer que trabajó en el proyecto Tapuerca. Es una experta en arqueología, licenciada en geografía e historia, si no me equivoco, y una persona que ha ido construyendo su carrera profesional sin ayuda de nadie, con sus propios méritos y llegando a un punto como el actual, de responsabilidad y de relevancia, gracias a sus propios méritos. Ha participado en innumerables congresos internacionales, tiene muchas publicaciones en la materia y la verdad es que para nosotros es todo un privilegio poder contar con su experiencia al frente de un proyecto tan importante como es este para Castilla y León y que ratifica lo que nosotros venimos insistiendo y es que en los puestos de responsabilidad tienen que estar las personas más preparadas y por eso quería agradecer públicamente a Aurora por involucrarse y asumir esta responsabilidad. Gracias a la responsabilidad que asume hoy la Aurora podremos persistir en algunos de los retos que tiene el sistema Tapuerca, el proyecto de aquí hacia el futuro, como son incorporar nuevas piezas, como han sido la pieza incorporada durante el año pasado de Miguelón, también la Pelvis Elvis y, en definitiva, también los huesos de Prometeo, ese trozo de pie que se expone y que, sé yo, todavía no lo he visto y tengo muchas ganas de ahora poder visitarlo de primera mano. Y también insistir no solo en lo que es puramente turístico, cultural y de exhibición, sino también la parte divulgativa y educativa de acercar lo que es Tapuerca, los orígenes del ser humano, cómo hemos llegado hasta aquí, a los más jóvenes, a los alumnos de los centros educativos, no solo con visitas, también con proyectos digitales de acceso virtual a todo el conocimiento que atesora este museo, a través del proyecto Notes. En definitiva, me gustaría agradecer a Aurora, a quien ahora cedo la palabra, por asumir este proyecto, por ayudar a la ciudad de Burgos, a la comunidad de Castilla y León, a seguir poniendo a Burgos en el centro de toda la cultura y de toda la arqueología a nivel mundial y que siga la expansión internacional del nombre de Burgos gracias al proyecto Atapuerca.